¿Es el Perú el cuarto país en el mundo donde más se distorsiona la realidad? Aparentemente sí. 92% de peruanos, analfabetos funcionales. Aquí el peruano se pasa la mayor parte de su tiempo rajando, chismeando, toda media voz, como decía González Prada, ¿no? El pacto infame de hablar a media voz. El lado oscuro de la identidad nacional es el peruano desubicado. Es alguien que hace la demanda de estar preocupado por los demás, pero a la hora que le toca contribuir se da para atrás. Un único problema, exclusivamente uno, uno, falta de educación y cultura. Es pasar 75% del tiempo de cada uno cerruchando el piso al vecino y solo 25% en hacer algo positivo. Es envidioso cuando el otro progresa en vez de aprender y también progresar o de apoyarlo para que el grupo mejore, va a empezar a chismear, a hablar mal de sus logros, a difamarlo moralmente y genera una relación en donde todos pierden. Sabe lo que va a pasar, lo que pasó, lo que pasará, lo que pasaría y está pobre, sin trabajo, hecho un desastre, hablando todo el día de lo mal que va a hacer los demás. ¿Qué es el analfabeto funcional? La persona que aprendió a leer, a escribir, a sumar y a multiplicar, ¿no? En su colega, en su escuela. Dividir, restar y dividir, no porque eso ya es más difícil, eso ya es para la secundaria, ¿no? En primaria, sumar y multiplicar y leer, ya. Se malogra la calidad de las relaciones interpersonales y se malogra el progreso. ¿No será que lo hacen por tal cosa? ¿Y no será que lo hacen por tal otra? Porque el peruano, ah, sí, es vivísimo. Es un depósito de... ¡Es vivísimo! Siempre sabe todo. Muy bien, termina, se le da su certificado, tiene quinto de primaria, listo, se pone a trabajar y deja de leer para el resto de su vida, nunca lee nada, no, no, no. Entonces, al final es un analfabeto, un analfabeto que aprendió a leer. El estudio de la identidad tiene dos caras. Cuando uno le pregunta a una persona cómo somos los peruanos, suelen salir características positivas. Pero cuando se le pregunta cómo son los peruanos, se terceriza al tema y empiezan a salir las características negativas. Eso demuestra porque estamos entre nosotros mismos, somos hipócritas entre nosotros mismos. Eso es humano, ¿no? Eso es humano. Pero creo que, de acuerdo a los estudios, encontramos que los peruanos exageramos un tanto esa característica. Entonces, ¿qué haces con esa población? ¿Qué valores va a poder entender, va a poder aceptar? Los peruanos de Lima son chismosos, vivos, criollos, hipócritas. Se llevan todas las malas. Es nuestro país. Es un retrato muy cruel. Oye, espantoso. Pero exacto. Espantoso. En Lima, la exclusión social se multiplica y además se vuelve muy agresiva. Eso que genera un contraataque, digamos, de una cultura combichicho achorada y va generando una sociedad envidiosa y chismosa. Esa chismo. García. Úitoda.